Con temáticas relacionadas a la energía, pero también al cuidado del medio ambiente, la Escuela 187 de El Mallín estuvo realizando su tradicional feria de ciencias que se realiza anualmente. Hoy nos vinimos hasta la Escuela 187 aquí de El Mallín para vivir una nueva feria de ciencias. El proyecto de la escuela está atravesado por las ciencias naturales, donde esto implica que los chicos salgan a investigar a saber qué pasa. Lo interesante es que fue muy significativo porque ellos viven en este medio, en este lugar, entonces investigan lo que pasa en el suelo, en el aire, dónde está la contaminación, en qué puntos de la ciudad hay que trabajar y bueno, lleva la reflexión. Así que muy feliz de haber trabajado con el equipo docente y con las familias, porque la verdad que fue y vino esto de saber, de buscar información y de traerla. Estamos muy contentos porque bueno, la comunidad sigue aprendiendo. Estudiamos, buscamos imágenes, compramos afiches, escribimos. ¿Estuvo bueno trabajar en grupo? Sí, estuvo bueno. Bueno, contame, ¿y vos qué aprendiste? Aprendí a hacer muchas cosas con la señora Pato. ¿Y qué es lo que me presentaste acá hoy? A ver, ¿qué es lo que está presentando? Esto, esto es para abonar a la tierra de las plantas. ¿Qué le pusieron? Agua con levadura. Agua con levadura, con eso se pueden abonar las plantas. Sí. Acá trajimos una variedad de cosas y agarramos un tacho y le pusimos nombres. Acá húmedo y acá secos. Si pasaste por todas estas estaciones, ahí te van dando más información para saber a dónde van las cosas. Los húmedos se pueden compostar y los secos no se pueden compostar. ¿Y qué vieron con el microscopio? Tierra y bichos. Los días que estudiamos vimos bichos, tierra y cosas. Acá yo voy a hablar de la energía eléctrica. La energía es aquella que nos lleva en nuestras casas en forma de gas y electricidad. Es la que usamos para grabar, por ejemplo, o para ver televisión, usamos la energía eléctrica. Hay dos tipos de energía. Cuando yo flote este contra mi pelo, miren lo que va a pasar. ¿Lista? ¿Escuridad? ¿Los muros? ¿Cuáles? Papeles. ¿Cómo se produce la electricidad? Se produce por la energía hidroeléctrica, que la va a explicar Cedric, la energía nuclear, que la estaba explicando ya, y la energía térmica. La energía térmica es la que usa la combustión de los gases, cuando haces un asado y prendes la leña, la combustión de los gases es la que se usa para, por ejemplo, la brasa. La brasa es la energía térmica. Por eso hoy en día se está buscando reemplazar esas centrales, para que no haya tanta contaminación. Muchas gracias. ¡Aguanten a las 10!